Los saludos desde Lima, la capital de la República de Perú. Es conocida como la ciudad de Los Reyes y cuenta con un poco más de 10 millones de habitantes. Se divide en 43 distritos. Soy Winston Chaitz y bienvenidos a esta nueva experiencia. Esta aventura comienza en la ciudad de Medellín. Vamos rumbo hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba, ubicado en la ciudad de Río Negro, y esperamos llegar en aproximadamente una hora. Ya llegamos al aeropuerto. Efectivamente fue una hora de viaje entre Medellín y aquí el aeropuerto José María Córdoba. El clima está perfecto para despegar ahora que tenemos la salida a las 7 y 45 de la noche. Ya pasamos migración. Solo nos pidieron el pasaporte y nos preguntaron hacia qué país viajábamos y cuál era el número de vuelo. Y ya con eso fue suficiente y podemos ingresar a sala de espera. A esta hora está jugando nuestra selección Colombia en la Copa América. Uy, pues madre, casi, casi gol, casi gol. Entonces está el equipo nuestro jugando contra Costa Rica por la Copa América. Nosotros vamos a viajar con una aerolínea que se llama JetSmart. Es una aerolínea de bajo costo y pagamos en total 2 millones de pesos colombianos por el siguiente recorrido. Medellín, Lima, Lima, Medellín para dos personas. Esta tarifa incluye artículo personal para cada uno de nosotros y en mi caso también incluye un equipaje de cabina de 10 kilogramos. Ya aterrizamos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El vuelo tuvo una duración de 2 horas 40 minutos. Bienvenidos a Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Hoy es un nuevo día. Los saludo desde aquí, desde la unidad residencial donde nos estamos hospedando en el distrito San Miguel. Les cuento que anoche, una vez pasamos migración, hicimos el cambio de algunos dólares americanos por soles y la tasa de cambio en el aeropuerto está en 3.22 soles por dólar americano. En esta misma zona puedes encontrar varias empresas de taxis. Nosotros somos 9 personas porque estamos en un viaje grupal. Y evaluamos precios entre tomar servicios de Uber o tomar servicios de taxi. Al final decidimos contratar con la empresa de taxis una van para 9 personas, la cual nos costó 90 soles. Precio muy similar al que nos costaba tomar varios servicios de Uber en este caso. Y ya después de 20 minutos llegamos a esta unidad residencial que está ubicada en el distrito San Miguel. El costo del alquiler del apartamento fue de 500 dólares por 6 noches para 9 personas. Ya llegamos aquí a la parte del Centro Histórico. Mi amor, cuéntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Me ha gustado muchísimo la estructura arquitectónica que tienen los edificios. Está muy bonito, muy colonial y nos dirigimos a la Plaza de Armas a conocer. Exacto. Les mostramos un poquito de cómo es por la calle en la que estamos andando. Y eso es una zona peatonal, como lo pueden apreciar. Ya estamos aquí en la Plaza de Armas y les vamos a mostrar sus alrededores. Por este lado tenemos el Palacio de Gobierno, que nos dicen que ahora a las 11.45 se va a presentar el cambio de guardia. Por este lado de acá tenemos el Palacio de la Municipalidad. Y aquí a mano izquierda tenemos la Catedral Principal. Aquí en la parte central está una fuente muy bonita, pues en donde realmente las personas aprovechan para tomarse una muy buena fotografía. Y a su vez, en esta parte que tenemos allí, está el típico letrero de Lima, en donde también te puedes tomar una excelente fotografía. Ya en este momento vamos a buscar un lugar en donde desayunar. Y pues vemos que aquí hay bastante fila, se llama Sanguchería El Chinito. Y pues aquí está el grupo con el que estamos viajando. Nos encontramos compartiendo con la familia en uno de los lugares típicos de la ciudad. Estamos en Sanguchería El Chinito. Y quiero compartirles que en la carta nos vamos a ir por algo bueno, bonito y barato. Así que la recomendación es que cuando vengan a la Sanduchería, pues depende de las personas que ustedes sean. En nuestro caso que somos un combo bastante amplio de 9 personas. Vamos a hacer algo muy chévere y es que vamos a compartir. Así que ustedes pueden encontrar las carnes por porción y al peso. En nuestro caso vamos a pedir medio kilo. Lo pueden encontrar por 57 soles. El chicharrón viene con su guarnición, que en este caso es un delicioso camote. Y como cortesía tenemos esta cebollita. Adicional, podemos pedir los panes. Son muy deliciosos y también es algo muy típico de Lima. Así que lo pueden encontrar por un sol con 50. Les cuento que estoy aquí en el Palacio de Gobierno esperando el cambio de guardia. Pero me dicen que el día de hoy no se va a llevar a cabo. Se debió presentar algún tipo de novedad. Porque normalmente se hace todos los días a las 11 y 45 de la mañana, exceptuando los miércoles. Entonces en este caso les quedo debiendo esta parte del video. Justo estaba pasando por aquí por la catedral y estaban en un evento muy especial para toda la gente del gobierno. Que incluso acá vemos unos carros del gobierno. Y pues vimos en donde el cardenal salió a saludar a las personas que estaban acá afuera. Entonces, bueno, fue algo especial, realmente también muy especial. Para solucionar, relacionado a la conexión a internet, lo que hicimos fue comprar una SIM card en una empresa de telefonía que se llama Vittel. Y nos costó 30 soles. El plan tiene 20 gigas de navegación de alta velocidad y llamadas, pues, ilimitadas, pues, obviamente llamadas aquí al nivel nacional de Perú. Entonces, nos pareció un procedimiento muy sencillo. Solamente nos pidieron el pasaporte y ya realizamos la instalación y activación del chip. Hoy en Perú es un día feriado. Es el día de San Pedro y San Pablo, conocido como el día del pescador. Nos encontramos aquí en todo el centro histórico con un desfile muy colorido. Bueno, aquí estamos apoyando a los vendedores ambulantes y estamos comprando unos recordatorios. ¿Cómo se llama esto, mi amor? Una llama. Una llama. Ah, se llama llama. Ok. Se llama llama a las albajas. Continuamos recorriendo las calles de Lima, Perú. Y, pues, la verdad, este desfile y este día feriado no estaba contemplado dentro de nuestro itinerario. Pero ha valido totalmente la pena porque nos permite conocer un poco más de la cultura de nuestro país vecino Perú. Ha sido un desfile muy colorido y, pues, el clima realmente a mí particularmente me gusta mucho. Entonces, recorrer las calles con esta frescura del día me encanta. Ya en este momento nos dirigimos hacia el barrio chino que está a unas cuadras de la plaza de armas. Y, bueno, aquí nos encontramos con otra parte del desfile. Les voy a mostrar. Bueno, ya estamos acá en el barrio chino. Realmente esto está, pero, lleno, lleno, lleno de personas. No sé si sea normal siempre ver este flujo de personas, pero, bueno, ya estamos acá y la idea es venir a conocer. Así es. Digamos que por recomendación de una limeña nos dice que hay que guardarnos y cuidarnos mucho estando aquí. Así que solo vamos a hacer prácticamente el recorrido más corto que es de extremo al otro y listo. Sí, solamente desde la entrada, dos cuadras hacia adentro y nos devolvemos. Encontramos en el barrio chino la galleta de la suerte. Vamos a ver cuál es mi mensaje del universo. Ok, acá está. En mi caso, el mensaje que me salió es tu corazón te guiará. ¡Wow! Muchas gracias, señora. Ya estamos en la Plaza San Martín. Está ubicada a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas. En esta plaza encontramos a los alrededores algunos restaurantes, museos y hoteles. Incluso ahora... ¡Uy! ¡Vuelo de palomas! ¡Vuelo de palomas! Incluso ahora vamos para un hotel que se llama El Gran Hotel. En donde es muy reconocido, entre otras cosas, porque venden el mejor pisco sour de la zona. Entonces, pues de mi parte nunca he probado esa bebida. Sería mi primera vez, pero vamos a ver qué tal. ¡Listo! Les estaremos contando la experiencia con el pisco sour en este hotel. Vamos a ver si tenemos la oportunidad porque ya son las 3 de la tarde. Y, pues, si el tiempo nos alcanza, estaremos ingresando a este lugar. Este es el hotel. Corrijo el nombre. Se llama Gran Hotel Bolívar. Y, pues, estoy esperando a las personas que están conmigo, que están por aquí en la Plaza San Martín, para ingresar. Entonces, aquí está la plaza y en este punto está el hotel para donde vamos a probar el pisco sour. Bueno, bueno, mi amor, entonces, la primicia, la primicia para probar el pisco sour. ¡Eso! Bueno, un brindis. ¡Salud! ¡Uh! Dale, mi amor, cuéntanos tu impresión. Las primeras impresiones. Yo soy una de si, si no, bueno. Me encantó. Eso está. Me rotelo. Sí. ¿Rot qué? Sí. Eso está delicioso. Delicia. La mezcla perfecta. Dicen que está delicioso. Bueno, yo no lo he probado. Yo lo probé. Vamos a ver qué tal. Voy a probarlo. Así ves que sí. Vamos a ver qué tal. ¿Qué cuento de tinta? Es que nosotros sabemos. No importa. Eso también. Y mira, tiene cuchara de revuelva. Me gusta manití. Espectacular. ¿No lo he visto? Muy rico. ¿Por qué? Lo revolviendo. Les cuento que esta presentación es la presentación clásica del Pisco Sour. Cuesta 31 soles. Porque hay otra presentación que se llama Pisco Sour Catedral. Y es prácticamente el doble de tamaño. Y ese cuesta 47 soles. Pero en el caso nuestro de que nunca lo habíamos probado, quisimos pedir el pequeño probarlo y realmente es espectacular. Muy recomendado. Y pues, para que se animen, estamos aquí en el Hotel Gran Hotel Bolívar. ¿Qué dice el Toño? Muy original de los cócteles. Soy más de los tragos oscuros, entonces... O sea, usted es de shot. De shot. O sea, no es de cóctel, sino de shot. De shot. Listo, listo. Bueno, ya nos encontramos al interior del Circuito Mágico del Agua. El ingreso costó 5 soles por persona. Y pues, básicamente, este es un parque en donde su principal atracción son unas fuentes de colores. En donde, a través de unas proyecciones que van a hacer, vamos a ver unas imágenes. Y no sé cuánto dura la proyección, cuánto dura el show, ni cada cuánto se repite, pero lo voy a averiguar y se los cuento. Aquí ya estamos listos, esperando a que inicie el show. Me dicen que hay tres shows en la noche, con una duración de 15 minutos cada uno. Los horarios son 7 y 15, 8 y 15 y 9 y 15, el último show. Aquí vemos varias fuentes. Por allá, por ese lado, hay una. Aquí se hace el show principal. Y por allá, en el fondo, hay otras fuentes de agua. Ya está dando inicio el show. Aquí los dejo con las imágenes. Bueno, nos compramos esos gorros, aquí que dicen Perú. Los compramos aquí, en este punto de venta. Estamos colaborándole a una vendedora ambulante. Y bueno, 13 soles por este gorro. Y mi esposa, que está acá, en el fondo, también se compró uno negro, como con fucsia. Muy bonito también. Buenos días. Los saludo ya en el segundo día de nuestra estadía acá en Lima. Y arrancamos este día aquí, en el Parque La Leyenda. Y vamos a hacer un recorrido por el zoológico de este lugar. Mi amor, cuéntanos, ¿cuánto cuesta el ingreso aquí al zoológico? Bueno, nos encontramos con varias tarifas. Si eres una persona adulta, pagas 14, perdón, 15 soles. Si eres un niño, vas a pagar solo 8 soles. Pero si eres adulto mayor de 60 años, puedes pagar 4 soles. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ya llevamos hora y media de recorrido. Estamos en la parte o en la zona de este parque que se llama Pelinario. Vamos a ingresar aquí por este túnel que está acá, en este lado. Y ahora pasamos para la zona internacional. La verdad, yo creo que no vamos ni en la mitad del recorrido. Entonces, así como están las cosas, creería yo que para las personas que deseen venir a ese lugar, deben destinar aproximadamente unas 4 o 5 horas para recorrerlo con mucha tranquilidad, detallando cada uno de los puntos. Aquí en el Pelinario es un circuito que se realiza y estratégicamente hay varios puntos altos para acceder visualmente a las diferentes especies de felinos que tenemos acá. Por ejemplo, acá está el león blanco y pues acá está el tigre blanco que está allá en el fondo, pero están acostados, no se ven muy bien. Está muy cerca, pasa a saludar, muy bien. Aquí ya estamos llegando al sector en donde vamos a encontrar el acuario de lobos y pingüinos. Vean cómo está, es muy bonito. Como pueden apreciar, son espacios muy amplios, de mucha vegetación. Y pues bueno, como ya lo he dicho a lo largo del video, con un clima que para mi gusto particular es perfecto. Esta es ya la zona en donde están todas las especies acuáticas. Aquí a mano izquierda vemos la parte de peces y acá a la derecha tenemos el acuario de pingüinos. Vamos a ver si lo podemos apreciar. Aquí tenemos una mano derecha y por este lado también tenemos otro acuario de pingüinos. Ya vamos de salida del parque. Realmente es muy un sitio con amplias zonas verdes y pues a mí me gustó mucho. Muy lindo, muy natural, unas especies únicas que por lo menos en nuestro país Colombia no lo vas a encontrar. Así que se admira mucho, se aprecia mucho más. Encontramos algunas especies que están en peligro de extinción o que están en un estado, según la tabla, que es vulnerable. Así que están muy resguardadas y muy cuidadas. Esperemos que sí. Bueno, definitivamente un buen lugar para aquellas personas que desean venir, incluso pueden venir en familia porque hay una zona de juegos infantiles muy interesante. Y bueno, recuerden que como mínimo destinen cuatro horas de su itinerario para visitar ese lugar. Continuamos nuestro recorrido por Lima porque vamos ¿para dónde, mi amor? Vamos para el malecón. La idea es tener la oportunidad de caminar un poco, ser calmar, conozcamos esa parte que también es muy llamativa de la ciudad y terminar en el centro comercial más reconocido y que se llama La Comar y poder estar allá para contemplar el atardecer, ser calmar. Bueno, yo no sé si es el más reconocido, pero por lo menos sé que... Del sector, por la bahía. Por lo menos sé que tiene una vista hermosa hacia toda la bahía exactamente como dices. La vista hermosa. Exacto, listo. Bueno, nos vemos allá. Ya estamos en el sector de Miraflores y nos vinimos para el malecón. Vamos a arrancar nuestro recorrido en este punto que es conocido como el Parque Chino. Bueno, acá vemos el mar, por acá vemos un parquecito pues como infantil y en este lado vemos el Parque Chino que es para donde vamos en este momento. Y desde aquí arrancaremos nuestro recorrido. La inmigración china al Perú se inicia cuando el 15 de octubre de 1849 llega un barco danés al Callao. Trajo 75 jóvenes chinos procedentes del sur de China y posteriormente hasta el año 1874 llegaron cerca de 100 mil inmigrantes chinos. El lugar es pequeño pero tiene una magia única y adicional también es muy bonito y pues desde este punto también tenemos una vista al mar espectacular. Estamos en época de invierno entonces no se puede apreciar el sol del atardecer pero aún así seguimos teniendo una de las mejores vistas del lugar. Les quiero compartir la vista que tenemos desde este punto, estamos por todo el malecón rumbo hacia el centro comercial Larcomar. Vamos por todo ese sendero que estoy mostrando en ese momento y pues bueno aquí vemos de que se practica parapentismo y es muy común ver cuatro o cinco parapentes volando simultáneamente. Yo me tuve que poner mi gorro porque a esta hora el frío aumenta y les cuento que ya estoy en la segunda parada, el faro de la marina y pues es un punto infaltable para que te tomes una espectacular foto. A unos cuantos metros del faro de la marina encontramos este sitio que es el lugar de despegue de los parapentes. Me dicen que el horario de atención son todos los días de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y el tiempo de vuelo es aproximadamente de 10 a 15 minutos. Incluye un video en Full HD. Hola, bueno continuando con nuestro recorrido nos encontramos en el parque del amor y ustedes pueden apreciar al fondo nuestro se encuentra una escultura preciosa de dos amantes dándose un beso por tal la escultura se llama el beso. Estamos en el centro comercial Larcomar, este es el último destino del día de hoy, de fondo tenemos la autopista conocida como Costa Verde, vemos parte del mar y pues bueno la idea es terminar esta noche, vamos a comer algo delicioso en algunos de los restaurantes de aquí de este centro comercial. Bueno, estamos aquí en Pietra, que es un stand local que hay en el centro comercial Larcomar y pues a mí me gustan mucho este tipo de manillas. En este caso me acabo de comprar esta primerita que tengo acá que es, ¿me recuerdas? Ojo de tigre. Ojo de tigre. Les cuento que estamos nuevamente aquí en el centro histórico porque vinimos a realizar la compra de un tour en una agencia aquí de forma presencial porque mañana vamos para Paracas, Huacachina. Entonces, para las personas que deseen conocer más sobre este destino que vamos a visitar, les voy a dejar el enlace del video aquí en la parte inferior para que conozcan los detalles y pues obviamente también se den cuenta de qué atractivos vamos a encontrar en este destino turístico. El sábado pasado que estuve aquí en el centro histórico, les conté que no fue posible ver el cambio de guardia y resulta que era un día feriado, era un día muy especial, un día atípico. Entonces, el día de hoy, aprovechando que estoy por acá nuevamente por el centro histórico, les puedo mostrar que efectivamente se está realizando el cambio de guardia. Les voy a dejar con algunas imágenes. Estamos en el centro comercial Plaza Norte y vinimos hasta aquí porque resulta que hay una exposición de Van Gogh. Esta exposición es interactiva, tiene una duración aproximada de una hora y media y es un recorrido por siete salas. El costo del ingreso son 20 soles por persona. Bueno, mi amor, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de esa exposición de Van Gogh? Bueno, sin duda es una inmersión total. Es una experiencia que te aguda un poco más los sentidos al vivir en cada sala. Una exposición muy bonita de todas sus obras. Realmente vale la pena, es una invitación para todos y bueno, para que no se olvide el legado de este gran maestro que tenemos. Bueno, nosotros vinimos a un restaurante típico de aquí de Lima, se llama Bicentenario y en el caso mío me pedí el siguiente plato. Arroz chaufa, que lo tenemos por este lado. Tenemos aquí causa de pollo y lomo saltado. Y pues algo que no podía faltar, obviamente, la chicha morada, que realmente es deliciosa. Todos los platos han sido excelentes, deliciosos. Ahora vamos a probar algo muy tradicional aquí en Lima y son los churros. Por todas partes por donde pasamos hay locales de ventas de churros y bueno, en este caso me pedí uno relleno de arequipe. Costó 3 soles y pues yo decidí acompañarlo con un café. Aquí vamos a probarlos. La verdad son muy tradicionales, son muy ricos, obviamente también, porque pues a mí me gusta el dulce. Hay personas que de pronto no son muy amantes del dulce. Y por todos lados los encontramos. Por ejemplo, este costó 3 soles. Hay otros que incluso cuestan 5 o 6 soles. Ya depende pues como de, en este caso, como de la marca, digamoslo así, del local o la franquicia que los esté vendiendo. Hoy vinimos a almorzar al restaurante Lima 141, el cual está ubicado también aquí en la Plaza de Armas. Aquí tenemos chicharrón de pescado, arroz chaufa con mariscos y ceviche de pescado. Este es el delicioso almuerzo que voy a degustar el día de hoy. Los platos que probamos en cada uno de los restaurantes estuvieron deliciosos. Definitivamente la gastronomía de Perú es una de las mejores del mundo. Bueno, entonces estamos con una de las integrantes del grupo, Marisela. Cuéntanos Marisela, cómo... La mamá de la dueña del paseo. Ah, ok, listo. Cuéntanos cómo resumes este viaje. Se puede resumir en muchas palabras. Intenso, húmedo, mucha adrenalina, porque Huacachina es mucha adrenalina para los que quieren tener un chapuzón de mucha energía. Perfecto, entonces ha sido gratificante, gratificante Lima. Listo. Mucho frío, pero... Listo, bueno, seguimos aquí en el corazón de Lima recorriendo sus calles. Otro lugar que podrás visitar en el Centro Histórico es la Iglesia y Convento San Francisco, en donde por 20 soles realizarás un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos y aprenderás sobre la comunidad franciscana y también conocerás algunas de las catatumbas que hay en el lugar. El horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, incluyendo feriados. Hoy los saludo desde el distrito de Barranco. Me encuentro exactamente en su plaza principal, la Plaza de Armas, en donde podemos encontrar su catedral, bibliotecas, zonas verdes. Y desde aquí iniciaremos nuestro recorrido para conocer un poco más sobre este lindo sector. Este es un punto de información turístico que está justo al lado de la plaza y aquí te brindan información sobre la ruta que puedes hacer para conocer las principales atracciones que tiene el sector. Acabamos de pasar por el Puente de los Suspiros. Cuéntanos mi amor, ¿cuál es la tradición? Bueno, es una especie de ritual que se hace justo al cruzar, donde tú sostienes la respiración, cruzas, pides un deseo, mentalmente por supuesto, y al finalizar al otro lado del puente exhalas un suspiro para que se te cumpla el deseo. Y ya estamos aquí en El Mirador, justo cuando llegamos habían unos artistas locales y pues cantaron música colombiana, especialmente a mi esposa pues que estaba ahí en el fondo escuchándolos. Y pues también desde este punto tenemos una muy bonita vista hacia el malecón. Bueno, y también acá justo en El Mirador hay algunos restaurantes que te permiten comer algo mientras estás contemplando una bonita vista. Y ahora continuamos nuestro recorrido hacia la bajada de baños. Y al final del camino llegamos a este otro mirador, en donde tenemos acceso directo a la playa. Aquí podemos ver esta vía principal que es conocida como Costa Verde. Incluso allá en el fondo vemos el letrero de barranco para que también, si lo deseas, te puedas tomar una excelente foto. Les comparto la vista que tenemos desde aquí. Miren qué bonito. Recuerden que tenemos cielo gris porque estamos en invierno. Como recomendación, traten de llegar a este lugar tipo 4 y media de la tarde para que puedan estar parte del día y parte de la noche. De esta manera puedan también disfrutar de esa magia nocturna que ofrece este lugar bohemio y colorido. ¿Quieres por los jardines que se venían? Sí, por favor. Por los jardines, si no arriba tiene buena vista el mar también. Ah, bueno, ¿cuál nos recomiendas? Arriba. Les recomendaron este punto, que es la parte alta del restaurante, porque nos ofrece una vista espectacular. Entonces ya les voy a mostrar. Listo. Estamos en restaurante Javier, ubicado en la parte baja de bajada de baños. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, aquí estamos con la vista al mar. En ese momento, pues, estaba un poco gris, un poco nublado, pero no deja de ser mágico. En esta ocasión me pedí para almorzar aquí en Barranco, arroz revuelto con frijol y lomo saltado. Este plato se llama taku taku y lo estoy acompañando de una cerveza cusqueña. Mi esposa se está degustando en este momento un delicioso arroz con... Taku taku. Ah, perdón, es taku taku también, pero con salsa de mariscos. Desde el corazón de esta hermosa ciudad me despido. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por verlo. Recuerda suscribirte, compartirlo y darle like. Nos vemos en una próxima experiencia.